Yo todo bien sin novedad 11, 11 y media Anda nomás a firmar, yo te llamo Buena noche esta pelada ¿Qué fue ya? Oye, trajeron la tele para ver el partido Súper Llamarás Súper, llamarás Buenos días, ya aquí va en la cola Ya por eso un ratito ¿Qué es lo que acabo de decir? A la cola A la cola Qué necio A ver el que sigue Segundo pila taxi Segundo pila taxi Muy bien, el segundo apecido Ya está pila taxi Segundo apecido, el de su mamá Sabe, vaya arriba, oficina 108 Ahí, que le certifique los apecidos ¿Cómo vamos a hacer pila taxi, pila taxi? Eso está prohibido por la ley No se pueden casar en la misma familia Ya que tengo suerte Vaya arriba, vaya arriba Después a uno le cae la chaza ¿El qué sigue? Suaznavas 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 ¡Hable, hable! Firme ahí ¡Guzmán! Ya se fue al... Ve acá, suaznava Sámela al que se fue ¡Usta aquí le estoy diciendo! ¡Ve donde firma, loco! Ya le jodió a la especie ¡Venga acá! ¡500 succes de la especie! Ya se fue al fondo la foto Que tengo suerte, loco A ver, el que sigue Este turno es para mañana Aquí está la fecha, siga Si sabe leer Entonces tiene que volver mañana ¡Ah, si tengo que! ¡Puedes salir de la hogar! ¡Ah, si te voy a comprar pasaje! ¡A mí qué me importa! ¡Acaso le cheque! ¡Cobre pasaje! ¡Ale, es culpable! Lo siento mucho, señor No le puedo hablar, ni cita No puedo, no puedo ¡No! Espérese un ratito ¡Oye, Jack! Acá quieren una cédula ahorita por cinco ¡Oiga! Ya le vamos a hacer su favor Pero, ¿sabes qué? Hagámosle Pero por ocho No No alcanza No ve que somos dos Ya vaya nomás Ya le llamo, ¿no? ¡Ahí va, Jack! ¡Serás, misi, misi! ¡Ya un primer partido! ¡Súper! Se acabó la tensión, señores Así falta el cuarto de horas ¿Y a usted qué? ¡Vaya quejas al que le dé la gana! ¡Se las puede dar, mi ratito! ¡Ya vi que me importa! ¡Pues más, sí! ¡Sáquen las manos! ¡Sáquen las manos! ¡Sáquen las manos! ¡Sáquen las manos! ¡Te dije, pendejo! ¿Qué fue? ¡Empiezo el partido, loco! Mete las papitas ¡Cómelo más! ¡Vos, mete papitas! ¡Cómelo más! ¡Cómelo más! ¡Cómelo más! ¡Cómelo más! ¡A cómo van, ve! ¡Mete papitas! ¡Cómelo más! ¡A cómo van, ve! ¡No será buena nota! ¡Ya suave nomás de eso! ¡Cámbia de punta! ¡Bien! ¡Se echaste al alangulo! ¡Cuidado atrás! ¡Mete salado ya! ¡Párenme a esta cabeza! ¡No hay hueco! ¡Ya hay hueco! ¡Patea! ¡No sé cómo se te caiga sin sin el hueco! ¡Patea! ¡Patea! ¡Patea, Juan! ¡Ya patea! El otro día que subo al bus de esta balaja me reconoce un joven cuando uno va al bus ¿qué no se oye? ¿qué no se ve? ¿qué no se siente? Como dice la canción si quieres conocer al pueblo ecuatoriano súbete en un bus de servicio urbano se suben sin insultos se aplastan, se arrancan se tiran el vuelto cuando uno viaja en bus ¿qué no se oye? ¿qué no se ve? ¿qué no se siente? yo me subo al bus me reconoce un pelado le dice a la novia vele, 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 vele ese que pase con la baleta ese que está ahí ese es el Michelina, vele, vele ese es ¿la pelada? ¿Ese cuál? Ese uy, yo pensé que era de otra forma ¿cómo quieren que sea? yo como cualquier amigo que vive en Barrio Apastado el agua llega cada 15 ahí aprovecho yo para bañarme cada 15 claro, el calzón sí yo lo volteo cada 7 para que no digan que es sucio quiero ir a pagar cada dos días más de mil en baño público por el agüita caliente ponen 20 minutos plazo el agua cae como meado de gato a uno le toca estarse remojando aparte, aparte en eso nomás ya se va a cuartos dios llora a uno le agarran el jabón y ya están tiempo, cuántos están adentro por eso ando como antes con el sudor que da el trabajo la apariencia de alguien humilde pero la gente, la mayoría acá no se preocupa de eso están viendo el estuche no los contenidos yo estaba en el bus al lado mío un joven puesto un reloj plástico yo quería ver la hora se percata que le estoy diciendo ¿qué es mapa, reloj? agarra le digo, oye sácate los aretes también te pueden robar ¿cómo? que te saquen los aretes tonto gil que te van a robar si no esto te voy a sacar en todo lado hay gente grosera insolente y cuando asoman yo reacciono como dice, ¿sabes? agarra al odontólogo no, era a mí también si me dio ay, nos íbamos dando alaja la bronca en el bus llenito de gente bajaba el chofer ahí paren, paren van a ser chocados van a pillar abajo paren, paren alaja ese bus ven cáncer yo estaba en el bus un par de viejitas oye que pasa un avión me muero vecina vea otra vez se va el presidente de viaje me muero este presidente ha salido pata caliente no paren el país solo viajando y más delicado una vez ha ido a la Argentina ha regresado le han roto el cojo que se ha ido a Venezuela ha regresado le han roto el disco ahora dice que se va a Francia a México la China a no se vende nomás me muero hija ahora que le romperán ya no se sabe el y yo también ando mal del disco ahí está harán esa toma el y yo también ando mal del disco de un choque que tuve pero yo no puedo como el presidente irme a cambiar el disco afuera toca hacer reembragarra este aquí mismo si es la diferencia y yo estaba en el buzno cerca del último asiento en ese asiento una pata de jóvenes ocurridos el un pelado le dice al otro puta loco me cargo una gripe veneno el otro le dice hace un preparado como ve verás agarras un vaso de rondompeche le metes una cucharada de azúcar una de sal un poco de bicarbonato le mezclas y eso te mandas el otro a mí que vale vas a matar no loco verás haces el preparado te mandas con eso te da de aceite olvidas de la gripe harán la prueba nunca está por demás remedios caseros ya ya cuando llegan los viernes ahora ya desde muy pelado se les ve la cultura del trago yo estoy pasando los 40 años más de 20 me he dedicado al ejercicio y de toda esa práctica lo único que me ha quedado malo el hígado enfermo y esta escena que les voy a compartir esta escena tiene el oficio de licoresa esa empresa que nos mantiene casi toda la vida chuchakis les vemos los viernes a los jóvenes así que nos han Marcelo Marcelo Puta mujer es mi pana, loco ¿Sabes qué, Mau? ¿Sabes qué? Yo te voy a contar la pena, viejo Marcelo Hermano Puta, yo lo he aprendido de la mariana, loco Pero está pelada, viejo Está pelada Ayer Después que nos despedimos comiendo las papas con cuero Yo me voy a comprar última media, loco Por esta pelada Con mi plata, hermano Con mi plata, loco Porque yo soy camello, viejo Yo soy camello Llego a la tienda Dice la señora Fatt Digo, chévere, chévere Me regreso a la casa, hermano Y cuando estoy bajando los ras que baja el water Debe estar pelado, hermano Estoy chapándose con el calvopiña, loco Ya Que no les pase lo mismo a los jóvenes Y si les pasa, no se hagan líos La vida ha sido así Unas de sal, otras de dulce Toca similar a esos momentos ahí De dolor No harán como hice yo Despechado que me dejó mi pelada Agarré unos trapos, me fui al cuartel Pensando olvidarle Que va, peor se les recuerda a las versugas Un año me pasé en Arenillas De Coixco Y cuando estuve ahí, me fue pasando esto ¿Quieren besar? Ya, ya Eso ¿Alguna persona que tenga bien Prestarme un fusil? ¿Hasta hacer escena nomás? ¿Por qué cuartel sin fusil? Eso, gracias Esta escena va dedicada en especial a todos los remisos Que han tenido la suerte de no ir a perder en su mayoría el tiempo Y dejar que nadie les humille Y con afecto a mis compañeros de leva Los que hicimos la coxquería En el cantón Arenillas, provincia de Loro Límite con el hermano país del sur El Perú ¡Compañía! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fir! ¡De frente! ¡Más! ¡Compañía! ¡Atención! ¡Atención! ¡Descanse en Ar! ¡Muy bien! ¡Recrutas! ¡Mamarrachos! pipiriches bolsas sueltas silencio, silencio, silencio aquí están en el cuartel mamacitas aquí no están en la vida civil donde hacen lo que les da la gana verdugos me gritan me tiran piedras me salen en manifestaciones me insultan a la madre por todo protestan por todo protestan ahora porque lo que te da ay si no, ay si no ya saben reclutas aquí no hay ni mamá ni teita aquí la única madre es el fusil aquí los vamos a hacer bien hombrecitos bien hombrecitos compañeros a la fila recluta, a la fila compañeras atención ir para manejo fusil al hombro ar de frente mar ar a la izquierda pido vuelta mar presenten mar honores mar al hombro mar al brazo mar a la mano mar al dedo mar al ruña mar al hombro en diez tiempos con pausa pausada alto un pozo al frente el recluta bestia que dejó caer tenías que ser vos recluta animal o ciego amán silencio no le interesa que lo sepas contar esto pasa por estudiar en escuelas baratas sargentos a la buena chamba una hora de cerca se recluta con el resto de la compañía atención ir a la izquierda al trote mar 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 y no avancé al colegio, a la U, porque una de las razones es la actitud a veces abusiva de la mayoría de profesores, que lejos de ser pedagogos, imponen el conocimiento al susto, al miedo, cohiben a los pelados. Yo me retiré de la primaria, siete años distante. Ah, ¿uno me repetí? Si quiera cuando hay cómodos, hay que repetirse. Muchas gracias. Y el recuerdo que tengo de la escuela es este. Permítanme un ratito. ¿Puede? Gracias. La, 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 la. La, 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 la. La 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 firmes, vista al frente, ya, deje de moverse ahí el angarote, silencio, con los segundos daños, quiero a la izquierda, rumbo al aula, marchando, levantando la cabeza, erguido el pecho, señor compañero, con la pierna izquierda, sin equivocarse, me sigue, y rumbo al aula, izquierda, dos, tres, cuatro, izquierda, dos, tres, cuatro, silencio, marque el compás, marque el compás, no diga el compañero, igual este, igual está ahí el pecoso, a usted le digo, ya, ya, camine para allá, esta pendejada también, el último cierra la puerta, Juan Brasen, buenos días con todos qué pasa, por qué no contestan, que están mudos, qué les pasa, buenos días con todos Atención a la lista, me contestan duro, duro, a costa, muy bien, a costa, silencio ahí, cuál es el chiste, cuál es el chiste, este niño nunca falta, por algo está primero en la lista, vaya pues, vaya, a costa, ¿Almeida? ¿Por qué no se sienta al frente? Almeida, ¿Aymeriz? ¿Qué? Acá, presente, repetir y no apréndelo, Aymeriz, ¿Bustamante? Muy bien, ¿Buchelli? ¿Por qué no habla que está ronco? Ahí está, no mienta, ¿Buchelli? ¿Peñerrera? Muy bien, ¿Torbay? ¿Torbay? ¿No ha venido? Por suerte nunca viene, ya, de una mejor el bolso de la lista, está ahí, ¿Zopata? ¿Por qué no contesta al tiempo? Muy bien, saquen cuadrito y lápiz, hoy día vamos a hacer dictado nomás, ahora nos vamos temprano, ahora juegan Barcelona y Melec, hoy día nos corresponde ver el tema referente a... ¿A usted no le preguntás? Ya, sabio, porque es repetido el hombre, el tema referente a... ¿Is? ¿Historia? ¿Is? ¿Is o no is? ¿Is? ¿Historia? 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 Venga, niña, usted es vivo, mi hijita, dame un favor, venga papito, venga, venga un ratito. Venga, vádeme comprando, hay paradita más, una tiza blanca pero sin polvo, vaya paradita más, mía. ¿Cuál estará de ese manero que no ha sido capaz ni siquiera de limpiar esa pizarra desde la semana anterior? ¿Qué se ha imaginado usted, da? ¿Que aquí el profesor no solamente está por impartirles el conocimiento? ¿Creen que yo soy su empleado, su esclavo? Están muy equivocados, muchachos, ya están grandes, tienen que aprender obligaciones para el día de mañana ser hombres útiles a la sociedad. Huambras de estos. Ustedes, vayan a limpiar la pizarra. Vayan, mixto, vayan, vayan, mixto. ¿Y así es? ¿Y qué juajua? ¿Qué juajua? Huambras de todo le dejan a uno. ¿Dónde va a limpiar, no veas ya? Eso sí no puede, ahí está. Eso sí no puede, no, eso sí no puede. ¿Qué creen? ¿Limpien bien? ¿Qué creen que esto es fácil? ¿Creen que yo no me canso? ¡37 años educando! Y a mis hijos les aguanto tanto en la casa, ya saben. ¡Va al puesto! ¡Hombras que le dieran! ¡Todo le dejan al profesor! ¡Todo le dejan al maestro! ¡La petejada! ¡No salen! ¡Ay, qué! ¡Que fue la tiza! ¡Gracias! ¡Ve acá el vuelto! ¡El vuelto, el vuelto! ¡Están acostumbraditos, no! ¡Ya llegó el inspector! ¡Me escriben en el cuaderno lo que voy a poner en la pizarra con buena letra! ¡Ahora bien! ¡Esto les voy a enseñar para empezar al final! ¡Me estoy chispando! ¡Bueno! ¡Hoy día, veinticuatro de mayo de mil ochocientos veinte y! ¡No! 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 ¡No Érase que se era Como ser hoy Un día viernes 24 de mayo De 1822 Fecha en la que nuestros héroes Encabezados por nuestro generalísimo Abdon Calderón Avanzaban Por las faldas de aquel glorioso cerro Llamado Pichincha Punto aparte Avanzaban nuestros héroes Cargados del material bélico Avanzaban 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 Coma Largas jornadas habían recorrido ya Estaban a punto de coronar La cima de aquel glorioso cerro Cuando eso de las Chuta como que horas seríamos No estoy seguro de la hora Pero por si acaso póngale de dos y media a una Porque a esa hora fuerte el sol fuerte El sol en su ceniz Golpeaba sobre las coronas de nuestros héroes Y nuestros héroes cansados Fatigados Le decía a nuestro general ¡Ah! 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 ¡Mi general! ¡Mi general! ¡Saga la bandera la ayudaré a llevar! ¡Ha de estar cansado en este solazo! ¡Saga! Déjalo malucho Déjalo más Avancemos Avancemos Peor que así hace más tarde Antes de llegar a los otros Avancemos nada más Punto seguido Así fue Seguían avanzando Buscando al enemigo en lontananza Sin saber que el enemigo estaba nomás por ahí escondido Uno de estos sacó su arma Quitó el seguro Buscó el objetivo Apuntó Tomó aire Aguantó el resuelo Y ¡Pum! ¡Ay! ¡Chuta! ¡Ay! ¡Mi general! ¡Mi general! ¡Ya le hirieron! ¡Traga la bandera! ¡Te ayudaré a llevar! ¡Quítate, Lucho! ¡Quítate! ¡Ese es mi problema! Si el destino quiere que así pase a las páginas de su historia ¡Casi sea! ¡Ay, ay, ay! Punto seguido En ese rato pensaba nuestro general ¡Care, care, care! Pensaba Lo único que podía hacer Es levantar el símbolo patrio con izquierda Pero eso él No lo quería hacer Porque a él Nunca le había gustado utilizar la izquierda Yo no sé por qué Pero ante la circunstancia dijo mi modo Aquí me la juego ¡Agarro y! ¡Ay! Que ha seguido como ha estado Empezó a imprepar valor a la tropa ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanten nomás! ¡Aguanten nomás! ¡Hazgan nomás, Lucho! ¡Ya voy! ¡Hazgan nomás! ¿Qué es! ¿Qué es? ¿Qué es? Víctimas de la guerra Seguían buscando algo que no existía Lo que aprovechó el enemigo para sacar esta vez un arma más grande Quitar el seguro Poner la carga Buscar al enemigo Chuta otra vez a mí, ay, ay, ay. Solo a mí, solo a mí, ay, ay, ay. Mi general, mi general, otra vez le hirieron. Ya ve, por necio, por necio. Traiga la bandera, ahora sí le ayudaré. ¡Quítate, Lucho! ¡Quítate! Yo soy tu comandante. ¿Qué haré? Oh, ¿qué haré? Oh, pensaba nuestro general. Lo único que podía hacer, inutilizado ya sus extremidades superiores, o sea, los brazos, era emplear algo que siempre han tenido los militares. ¿Qué cosa será? ¿Qué? La boca, no, eso usan los candidatos. Empezó a utilizar el buen físico. Empezó a inclinar su torso, poco a poco, poco a poco. Vértebra, vértebra. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuidado, cuidado, Lucho. Y así llegó hasta atrás del suelo. Y ahí sucedió un hecho insólito. La tropa enemiga en frente, el símbolo patrio en el suelo, los héroes desconcertados detrás. Nuestro general no tuvo más remedio que agacharse y... ¡Eh! ¡Eh! Levanta la bandera con la boca. Y así, así. Empezó a ingresar valor a la tropa. ¡Avance, Lucho! ¡Avance, Lucho! ¡Avance, Lucho! ¡Avance, Lucho! ¡Nesto! Hasta que por fin estuvieron las tropas antagóricas frente a frente. Nuestro general tenía que dar la orden final. Decir, ataque, dispare, mátense, hagan algo, ¿no? Porque para eso están los comandantes. El nuestro tenía un problema. Y es que él usaba dentadura postilla. Entonces, esta dentadura se le incrustó en el palo de la bandera. Y en el momento en que quiso dar la orden final, lo único que avanzó a decir fue... ¡Avance, Lucho! ¡Achaz! 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 Antes que salgan a recreo, a hacer sus necesidades, debemos hacerles una aclaración. Como ustedes verán, esta es una farsa. Es una versión crítica acerca de ese mito histórico del niño Erwin. No murió Abdón Calderón, como nos dicen los textos primarios de historia. Murió con disentería en el Hospital San Juan de Dios, o sea, con Dios Rey. No, en serio. Según textos históricos. Esto, dicho así, a mucha gente no le gusta. En la idea que nos han puesto acerca de los héroes. Limón, esa es la verdad que se le va a hacer. Y así como nos mienten en la historia, hasta ahora nos mienten cuando dicen que pan, techo y empleo para el pueblo. ¿Qué es eso? Después dijeron que ahora le toca al pueblo. ¿Qué? Y ahora la última mentira que estamos en nuevo rumbo. Este cuento para los jóvenes. Gracias. Y ahora voy a hacer un número de imagen. Voy a pasar esta pequeña maleta en República y va a desaparecer gente. Algunos le dicen al de al lado, ya va a pedir loco, vamos. Y no quieren colaborar con 10 sucres. Acá esto no tiene precio, el precio lo pone usted. Si alguien cree que vale la pena estos 5 sucres, 10 sucres, gracias. Si no, también cualquier cariño así. Relojes, gafas, cadenas de oro, guaguas que no coman la sopa. Todo chico en limosna. Eso sí, con buena voluntad. Gracias. Llenarle esta maletita nomás, ¿ya? Esa es la medida del viernes. Gracias. Gratitud. Van pagando, van saliendo. No importa el precio que sea. Muy amable, gracias. Lo que ponen con voluntad, que se les reponga el doble de sus actividades. Si van a poner, que sea con buena voluntad. Porque el otro día había acá una señora. Le decía al joven de al lado que me iba a poner 100 sucres. ¿Qué es ahora 100? Cuando van a Rumiñagua y pagan 30, 50 mil para estar en susto ahí entre bombas. Le pagan qué? Para ver al artista, tan lejos. Acá de a 100. Vea, tan cerca el artista. Claro, acá el que quiere bien y toca. Al artista, claro. De a 100. Y harán el favor de poner billetes enteros. Hace 15 días gasté 2 mil en Scots para remendar 30 a 100. Yolanda Villamarín, artista sensible que ha querido colaborar con Carlos Michelena para darle el toque femenino que faltaba y el realce musical a este video. Nos presenta dos hermosas canciones con su talento y su voz como solo ella lo sabe hacer. Gracias. Yo quiero que a mí me entera como a mis antepasados y yo quiero que a mí me entera como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco tú no vas, hijo de la luz en el vientre oscuro y fresco de una voz, hijo de la luz cuando la vida se pierda tras una cortina de años cuando la vida se pierda tras una cortina de años vivirán a flor de tiempo amores y de seis años vivirán a flor de tiempo amores y de seis años 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 y de seis años luz y sangre de mis hombres De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso, te pago, con mi muerte vuelvo a ti, a ti vuelvo en amor. Con mi muerte vuelvo a ti, a ti vuelvo en amor. Con mi muerte vuelvo a ti, a ti vuelvo en amor. Con mi muerte vuelvo a ti, a ti vuelvo en amor. Con mi muerte vuelvo a ti, a ti vuelvo en amor. Con mi muerte vuelvo a ti, a ti vuelvo en amor. Con mi muerte vuelvo a ti, a ti vuelvo en amor. Si se han visto las caras que lo ponen, alguna vez pondrése un espejo adelante, los más serios. Y mientras debataba, me pongo a leer los textos de las paredes, los grafitis públicos, puro insulto, pura majadería. Pero vean por ahí unos textos de las paredes, uno decía, aquí estuvo Janer y Jaime, Richard y Carlos se aman. Y había uno, el más bonito, el más significativo. Acorda la época que vivimos, buena letra, mano alzada, bien calado, bien marcado. Ahí decía, prohibido cacar más de una libra. Abajo, orden del presidente. Yo pensaba que mi capaz es de este. Pero ahora, con la vida tan cara, todo tan difícil, ¿quién vas a poder hacer más de libra? No, en serio, yo tanto pujar, onza. No creen para ese chiste, no. Harán la prueba. Atrévanse. Ahora, cuando vayan a la casa, después de almuerzo, vayan al baño, hagan, agarre y pese. Ay, así tenía razón el payasito. Ya no hay de qué vivir. Cada vez estamos más jodidos. Y la culpa de quién es, del mismo pueblo, que da el voto a esos politiqueros, cada que hay elecciones. Yo no. Cada que hay elecciones, mi voto nulo. Y eso también les doy por el... el certificado ese. Sí, porque exigen eso para los trámites. Y si no, ni eso. Y si no, ya se han de haber olvidado de este otro gobernante. Cuando subió al poder, ¿qué es lo que dijo? Espejito, espejito, tú, que eres el más sabio de todos, Dime, ¿cuál es el hombre más guapo, más inteligente de toda la tierra? ¡Tú, Rodrigo! Espejito, espejito, tú que no sabes todo, tú, que nunca te equivocas, dime. Dime, ¿cuál es ese hombre que sabe manejar aviones, tanques de guerra, submarinos, articulados, desarticulados? ¿Cuál es ese sujeto capaz de disfrazarse de hombre rana? ¡Guigi, guigi! ¡Mamba negra! Dime, espejito, ¿cuál es ese sujeto que está incapacidad de gobernar a toda esta longueada? ¡Tú, Rodrigo! Y cuentan los que saben la historia que al tercer intento este señor llegó al poder y desde el balcón se mandó un discurso así. Conciudadanos, esta es la casa de todos los ecuatorianos porque vosotros me habéis traído al poder. Ya no veremos más a los niños en las calies. Vamos a combatir el desempleo. Y yo les prometo que todos los ladrones irán a la cárcel. Yo me preguntaba, como mucha gente, escuchando este discurso, si todos los ladrones van a la cárcel, ¿quién gobierna? Y a pesar de lo que dijo el Borja, lo que dijo León, lo que dijo Hurtado, lo que ha dicho Sixto, todos hablan respecto a los guaguas pobres, del desempleo, los... Falsos. En el caso de los pelados pobres, yo todavía les veo en el bus así. ¡No! 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 Señoras y señores, tengan todos ustedes buenos días. Yo soy un niño pobre que les vine aquí a pedir su colaboración para ponerme a comprarle un cajón para el tres zapatos. Les voy a dedicar más melodías Espero su colaboración Cuando vayas a bailar Te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar Te olvidarás de mí Porque tienes que marcarte pasito Tum, tum, pasito, tum, tum Tum, tum, pasito, tum, tum, tum Que no son solo los guaguas A ver, a ver, ya es El otro día le vi a un viejito Y ojo que todos vamos de la misma dirección Más tarde o más temprano Terminaremos viejos Y si esta sociedad se mantiene Tan injusta como ahora Y si no tenemos parientes Que se duelan de la soledad Terminaremos como este viejo en el Buda, sí Señoras y señores Yo estoy en la pesta de la espelma Acabo de superar la intervención Quiero que no te voy a hablar Ahora veremos el corazón de los de cuatro años Y para que ya perdonan que due A permitir enseñarle Esta herida De aproximadamente unos quince centímetros ¿Dónde estás? ¡Ele! Cada vez hay seres más raros Con esto de la privatización La modernización Ya no hay en qué trabajar No hay garantías civiles Yo mismo un ejemplo de todo esto, vea Todo un licenciado Posgraduado en el exterior Masterado ¿Para qué tanto título? No sirve No hay en qué trabajar Me toca estar aquí así Entreteniendo a otros desocupados Oye, broma no, no se vayan Broma no, no se vayan Ya, ya Se caerá Yo por eso en bus prefiero Yo Y la última es esa Quieren que yo sea candidato a concejal ¿Qué les parece? No, ¿qué hay que creer? Mejor ganarse aquí la vida así honradamente No hay para qué más tampoco La ambición rompe el saco Es malo ser ambicioso en la vida ¿Para qué más? Aquí 300 mil diarios No, más bien Esto está flojo Lo que se acepte Es hacer propaganda De una empresa farmacéutica De unos preservativos Ah, si ya me están haciendo uno a la medida Antes Los antiguos decían Pai mamá Pai papá Pai celito Ahora no Uno dice Pai le caen dos en moto El otro día me llevan detenido a ese kiosco Delante del hotel Acusándome que he dicho al público Que son buenos marcados Que no tienen cerebro Solo casco ¿Yo cuándo he dicho eso? Ahora Porque me toca repetir Ya, ya Un señor le decía De gana habla así en contra del gobierno De gana De gana Por eso le pegan al payaso bruto Cierto también es esto Antes cuando no era famoso Me agarró inteligencia militar En la época de este señor tan democrático León Febrez Cordero Me abrieron las cejas Me torcieron la nariz Me bajaron la casetera En definitiva En definitiva me dañaron el físico Sí, porque yo antes bien al áger No les conté lo que pasó la última vez que estuve preso o no Le meten a uno Es que lo que me asoma Aquí se ha de contar solito como loco Estaba preso Los panas de adentro Los panas de adentro ya Me conocen Todos Hicieron cantar ¿Cómo no? Compartiendo la cana con los panas Qué lentas pasan las horas En esta cautividad Cada minuto un peldaño Qué triste es la humanidad Aquí se sufre y se llora Ya el caporal vino a hacer silencio Todos a sus puestos Ahí abren la celda Le meten a otro Hola Carlitos ¿Qué es de usted hermano? ¿Qué hace usted aquí preso? ¿Qué pasó? ¿Cómo así le traen a usted de acá? ¿Qué hizo? ¿Robó? Le digo no loco Tranquilo ya no hago eso Ahora ya soy artista Le digo no loco ¿Verdad usted por qué le traen? De gana loco De gana Verá ayer Estoy regresando el trabajo a la casa Le veo una pelada que cruza Le vacilo Yo que estoy llegando a la casa Quiero abrir la puerta Siento que me agarran atrás Regresa a ver Dos males con esta mujer Me empiezan a pelar Me empiezan a patear ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué me pegan? ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué me pegan? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver ahora hijo de tal y cual Vacílale a mi cabo Puta vea Carlos Yo que voy a saber Que ha sido mujer policía Y hablando de lo que es La escuela de la vida La calle Yo como les decía Yo tengo primaria El resto de mi vida Ha sido como la de cualquier Pelado pobre Salir a luchar zapatos Vender periódicos Caramelos Los domingos Colas Cervezas En el estadio Cuando había las fogatas bailables Las primeras Me quedaba afuera Vendiendo cigarrillos Alquilando cojines Cuidando carros Ayudando a abrir carros Sí, a todo el entrado No me arrepiento de nada Y por esa vida que he llevado Tengo a estos panas De la calle Eso tiene sus ventajas Una madrugada Que yo subía Donde vivía antes En San Roque A media cuadra Del penal Después de una peña Solidaria Me dejaron botando Ahí en San Francisco No querían ir más arriba Diciendo que es zona peligrosa Yo agarré la maleta Tres de la mañana Subía por la Bolívar Cuando veo que la esquina Se cruza en tres bultos Yo dije Ya, este es puesto el brazo Marqué calavera Les iba diciendo Oye, si vas a robar fresco nomás Me robas pero no me marcas Óyeme Cuando saco uno a la cabeza Cabicho Fresco lo más loco Ha sido el payasito Tres de la mañana Llego donde estaba La pata de amigos Y como el loquito Yendo al calentos Bacán Oye, carepapa Fresco lo más temático La bola Tranquilo, loco ¿Cómo es? Todo bien Todo en orden Bacán A descansar Chévere Todo bien Bacán Digo, ¿y ustedes? ¿Cómo así esta hora? Nada, loco Haciendo tiempo también Para ir a ver un camello Bien, les digo No, bien Oye, ¿sabes qué, loco? Crúzate una gamba Alguna cosita Para hacer una media palpa, chico Tú ya sabes Oye, carepapa Fresco nomás este más Y colabora Tranquilo, loco ¿Qué fue? ¿Sí o qué? Claro, les digo No hay problema Saco un poco de sueltos Tenía acá Pasa todo, loco Esto no ya se cobra peaje Digo, no hay problema, pana En paz Plata de la calle Vuelve a la calle No hay problema Ya ven, loco Este más sí colabora Oye, carepapa Acompañémosle Acá arriba nomás vive, loco Acompañémosle Esto es peligroso Le pueden asaltar Que no se les ha de querer A los desnudos Yo el otro día Que hago un cambio ahí Para hacer una escena El baile de la muerte Ya acostumbraba así A desvestirme ahí En público Los que están atrás Alguna mancha Algún hueco Estarán a disculpar Si ayer nomás Le vi al castancista Y el otro día Que me estaba cambiando Se cae la tela Una viejita Ha estado chapando Sí, mando Qué tapa Para esa tonterita Disculparán nomás Algo es algo Peor es nada No hay que ser soberbios Hay que agarrar Lo que le den En todo hay discrimen Desigualdad Hacen eso, vea Parece que todo Le han dado al bus Les voy a contar Del viaje Que me tocó Hacer a Nueva York Me llevaron Ah Hiciste para el Que creyera Ver este chamingo A los estados juntos No porque yo Haya querido Sino porque me llevó A la Casa de la Cultura En una delegación oficial Que se llamaba Ecuador Visita Nueva York Lo más difícil Para ir al país del norte Sacar la visa Desde tempranas horas Estábamos mucha gente Fuera de la embajada Puestos a mejor cita Roto Supliendo Pensando ¿Me darán O no la visa? Como a las nueve Nos hace pasar A la embajada Lo primero Que me llamó la atención Un guardia ¿Ahorita dónde? Va para allá Usted Vaya a llenar allá El formulario Usted va a fumar afuera De que ese niño Coge ese niño Usted ¿Qué me ve? Bravísimo El hongo puerco Ahí empieza a sonar Un parlaje Número 5 Ventanilla 7 Número 5 Ventanilla 7 Esa era yo Mentira Pasa una pobre señora Flaca Enjuta Pálida Sufrida Toda ella de negro Como no se puede ver La entrevista Tras la mampara de madera Se escuchaba este texto Pero señor ¿Cómo es posible Que me niegue la visa? Si yo lo que quiero Es ir a retirar El cadáver de mi hija ¿Cómo le voy a mentir? ¿Cómo voy a jugar Con esas cosas? Aquí está La partida de defunción Aquí están Los documentos Pero no puede ser Tan inhumano Estoy explicando Para lo que voy Dos veces he ido Y he vuelto Dos veces he ido Y he vuelto ¿Para qué me quiero ir a quedar? ¿Acaso ni me gusta Tampoco Negada la visa La pobre señora Pasa otro señor De este vuelo Bien futre Correndo portafolio Yo entre mi dije Este sí se va Nada Llega ya la ventanilla Si mire Señorita Mi garante Es el dueño Del edificio De la 6 de diciembre Nicolón No, no Pero ¿Cuál es la razón? Yo soy solvente Incluso a mi hijo Que pasa a la secundaria Al acaudar el auto del año No, pero Por favor Disculpe Podría hablar con Mister Asmín A mí me conocen En la embajada Incluso he dado Subministros de oficina Pero por favor No me puede dar la visa Es vital Que o sea El país podría hablar Afuera Ay, si me preocupé Claro, yo dije Si a él le niegan Dios a mí Me voy a quedar En la primera pregunta Cuando digan ¿Cuál es su garante? ¿Qué voy a decir? Los del parque Sí, porque a mí ¿Qué más de con los Los del parque? Ahí me va llegando El turno Al lado mío Había un joven De esos modernos Que se ponen Esos aparatos raros acá Esa música por acá Andaba y de estos Digo, disculpe joven Disculpe ¿Usted también se va a Nueva York? ¿What? Ah, disculpe No habla español Claro, loco Si soy acá mismo Agringados Antes de hoy Ahí me va llegando El turno Ya a la una de la tarde Número 57 Ventanilla 5 Número 57 Ventanilla 5 Ese era yo Paz Delante de un grueso Villo Un míster ¿Yo, señor Michelena? Muy bien ¿Usted viaja Primera vez a Nueva York? Muy bien ¿Usted para qué viaja a Nueva York? Ah Muy bien Artista Muy bien, muy bien ¿Usted dónde va a vivir en Nueva York? Te digo En la casa de la cultura No ¿Usted me tiene que darme la dirección exacta No se haga lío? No se haga lío Mejor devuélvame el pasaporte Ya no voy a ningún lado Aquí la una de la tarde Desde las seis de la mañana Venía unas esas preguntas Acá si yo quiero irme A mí me están llevando Ya no me pregunte nada Devuélvame eso que está ahí Ya Devuélvame el pasaporte Negado Señora Son el gringo Allá no ha habido casa de la cultura Pero como era algo oficial Al día siguiente me recibe la misma consul Vean lo que es el pesado Yo soy una gringa flaca, alta, irqui Transparente Yo no sé qué hacen con tanto dólar Ay, mis Yo, señor Michelera ¿Voy a estar más tranquilo? Tú de gana vienes acá Gritas, insultas De gana, de gana Mira, es problema Tenemos que averiguar Dónde viaja tanto hispano a New York Ya no hay tanto espacio Para tanto hispano a New York Es el problema Tú de gana vienes acá Gritas, insultas De gana, de gana Tú artista tranquilo Ya está tu visa Toma anda, diviértete Diviértete la versuga ¿Quién se va a divertir allá Si no es con harto dólar? Y sabiendo cómo es la jugada Un día me saca un ecuatoriano De noche A pasear por Brooklyn Nos agarra un semáforo en rojo Se para el carro Se acerca un vivo, un pipiolo Yo me, veis, crey, veis En ese tema Igual, coca, veis, crey, veis Le digo, oye, ¿qué dice? Vámonos, que están vendiendo drogas Asustados viven los cocherráneos Buscando la manera de hacer dólares De acomodar el lugar Venir acá con plata A dárselas de gran señor Pero perdiendo algo que es más valioso que es La dignidad Yo lo me enseñé Tres semanas nomás de esto Ah, que es pura hamburguesa y Coca-Cola Aún no se la ha sabido Señor Nada, ni por más que pujaba, nada Nada, ni la onza, nada No me enseñé, me he merecido Pero antes de volver Yo tenía unos panas, hay unos boricuas Me llevan a conocer en Nueva York la 42 Como si era canquito la 24 Es igualito, solo que el número al revés Ah, de lado a lado prostíbulos Sitios de hombres con mujeres Mujeres con mujeres Hombres con hombres De a cinco De a ocho Todos contra todos Ah, bien alhaja Una noche me meten a un ancho perdido de pornografía Mira chico Toma estas monedas Métete a esa cabina Mete una moneda en la ranura Aplaste el botón Estátelo más allá mirando Yo bien mandado Me meto a la cabina Meto la moneda Aplaste el botón Se cierra en automático Delante de uno Se sube una rampa metálica Tras un grueso vidrio Aparece una mujer Totalmente desnuda A uno le hacen el vidrio Se vuelve a bajar la cortina Vuelve a meter la moneda Aplasta Se sube la cortina Vuelve a bailar Se va Se mete otra moneda Se aplasta Se va Vuelve a bailar Se mete Se desaparece Se acaban las monedas Se trae más Se sigue metiendo Y así se pasa nomás A lajas Claro Nueva York No es solamente eso Tenemos naranjas De milagro El nuevo chicle cataplum Malboro light Malboro rojo Harán el gasto En todo eso Cobro porcentaje Si hay que redondear Porque esto flojo está Va a tocar volver A hacerlo de antes Esperar que caiga la noche Ponerme en una esquina oscura Esperar que pase algún pluto Y Hacer horas de eso Ya, ya Ahora les voy a contar ¿Dónde está la poesía? El viaje a España ¿Quieren eso? A mí me llevaron A un festival a Cádiz El señor Juan Margalio Coordinador de dicho evento Me fui al aeropuerto Una señora de esas gagás Que siempre vuela Sorprendida de ver a este yamingo Esperando vuelo de afuera Me reconoce ahí la columna Le dice Disculpe, ¿tú eres la persona Que hace teatro? Ah, sí, sí Le estaba reconociendo ¿Y cómo así por aquí? Le digo, me voy a España Ah ¿Y cómo así? Le digo, a un festival Ah ¿Y cómo así? Le digo, estoy cumpliendo Un intercambio cultural Entre Europa y el Ecuador Viene El presidente de Francia Y me voy yo La única forma de apagar La curiosidad mal sana La envidia El celo Elementos infalibles En el ser humano Y estando allá Ha sido alaja La gente rubia Blanca Ojos azules Buenos mozos Pero poops Como acá Como quien dice La misma cosa Con otro olor Un rato de hambre Pregunto ¿Dónde comer barato? Pero mira, hombre Tú lo que tienes que hacer Agarra ahí la calzada De cierpe Agarra derecho, derecho Llegaste el fondo A la catedral Eso es traer Un espiguelo Pregunta ¿Dónde está la fonda? Listo, ya estuvo Llegué a la fonda Lo más barato que había El consomé a la reina ¿Qué reina, mi bonita? Por agua Ni una papa Las cebollas flotaban Si había la marca de plata Al fondo Le digo al mesero, señor Esto será todo Hombre, eso lo que hay pedido Está listo Y no habrá por ahí Un pancita ¿Qué crees una pieza? ¿Cómo? Grosero Si acá me dicen Pies Entiendo otra cosa Allá han sabido Vender el pan Por pieza Así que me tocó Mandarme un pan Cuando toca Toca Pero no conforme Digo al señor No habrá por ahí Un yaguasloco Un caldo de patas Hombre, ¿qué de eso? Acá lo conocemos ¿Qué de eso caldo de patas? Se ríen del nombre Y ellos tienen algo parecido Callos a la madrileña Y enseguida Me tocó salir a actuar así Al aire libre Para unos turistas Yo esperaba el turno A un gitanillo Un muchacho pobre Él se pegaba un tono Yo no soy cantante Voy a tratar de hacerlo Para ustedes Decía ¿Dónde estás? Ya no sé cuál De las dos Dicenso Si en el firmamento Poder yo tuviera Esta noche negra Más negra que un pozo Con un cuchillito De luna lunera Romperían los hierros De mi calabozo Si yo fuera el dueño De la luz del día Del tiempo y del mar Castillo de plata Yo me ceñiría Por mi libertad Es un desierto De arena Pena Es mi gloria Y mi penar Ay penar Ay penar Ay penar Ay pena Penita Pena Y yo no tengo Plata, dinero Ni oro Solo lo que tengo Es un buen corazón Pero si el Señor Cambiar me pidiera Por mi Madre Santa Le digo que no Solo de pensarlo Me da escalofrío Lo digo que di Ni un aplauso Ni una peseta Igualito que acá Acá si quiere aplauso Que es raro Y yo regreso al país Y me tocó ver otra vez El paro de los transportistas A ver hijo Vaya para allá Dejele trabajar la patria Para ustedes mismos Estoy eso El paro de los transportistas Es así Ahí estarás Ahí estarás Estarás quietito Nos estará moviendo Ya vamos a ver Cómo nos vamos Estarás nomás quietito Disculpe bonito ¿Qué hora serán? A don Sibira Real No pasa ni un bus ¿Qué serán? En Bullas No me lo vean No he sabido nada Yo lo primero He tenido que ir Enchegar la ropa Al arriba en el batán Con la guagua Muchas gracias Estarás nomás Mijito quietito No ha habido bus Y ya vamos a ver Cómo nos vamos Estarás nomás quietito Disculpe señor Chófero ¿Hasta dónde va? Hasta allí Lleve hasta allá No yo sola A la maleta Y un guagua chiquito Esperarás un ratito Esperará Esperará Venga papita Venga Lleve a rando al guagua Esperará Esperará Chuta Esta maletita También queda De hacer Por favor Chuta Ahora primero Vengo con vestido Ya Dele Disculpe Ya joven Es que no hay Ni un tubo Nada de dónde Agarrarse Disculpe bonito ¿Por qué se va el paro? Van a subir al pasaje Bueno que suban Pero que saquen los buses Vean este problema Tengo que irle llegar Las ropas arriba En el batán Ahora primero Le saco al guagua Vea bonito Que se va a llevarle Un capitán guagua Que se va a llevarle Al fondo de la camioneta Con los hombros Ocho más grandes A tanta curva Que se van a aplazar A poco Va para allá papita Va para allá Vea bonito No es por molestar Está la ropa recién Planchada Si llega arrugada No me lo quieres pagar Por favor Váganse a un ladito ¿Qué hay de hacer? Me muero ¿Ve quién ha estado aquí? ¡Vecina! ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo están en la casa? ¿Cómo está usted? Yo bien le veo Aquí se han este problema Si no quieren Segar la ropa arriba En el batán Ahora primero No ha habido buses Le saco al guagua Si el ultimito Acá conmigo está Salude mi hijito Salude Hola Diga Hola Salude ¡Salude! Hombre Este ahora vas a ver Uno caprichoso Desobediente Este me ha salido así Vago Inquieto Igualito al Taita Y no nos hemos visto Tiempos para poder conversar Si se acuerda De mi marido Un año La fábrica En huelga Vea Ya le cerraron La fábrica Pero antes del niño No se queda quieto Ha conseguido Un nuevo trabajo Ha conseguido Ah Dice que ha puesto Una oficina abajo En el ejido Ah Dice que está jugando Cocos Ni siquiera eso Váganme a donde pisas Váganme a donde pisas Ha de ver Ha de ver Esta hija Tengo aquí un cachote Arrídense para allá Arrídense Párese duro Párese con hombre En vano Se quejan de la carestía De la vida Y comen peor que quiere ¿Y a quien allí No vas a dar al favor? ¿A quien allí No vas a dar al favor? ¿Cuánto le debo? Deba a candama Seiscientos ¿Por qué seis? ¿Qué es? ¿Cómo va a cobrarse el guagua? Que viene sentado Tiene música ¿Qué estás? Calle, calle Por eso le dan la boca Enseguida la busta Esperará Esperará Por favor Se va a candama al guagua Esta maletita también Por favor ¿Qué ha de hacer? Esperará Chuta ahora primero Vengo con vestir ¿Qué ha de hacer? ¿Qué ha de hacer? ¿Qué ha de hacer? A zamorá por la casa A zamorá por la casa Saludará en la casa A zamorá para conversar ¡Viva fea! Ojalá algún rato El municipio nos adecúe Este espacio Acá ya van dos años Que le he pedido Al señor de parques y jardines Esteban Moscoso Que tenga bien Poner un poco de tierra Este lado Acá la galería De un árbol De los que anda Tumbando el cholebus No hacen caso ¿Qué será de hacer? ¿Con quién será de hablar? Yo lo que les quería Proponer a ustedes La autogestión De la plata Que me ha dado La misma gente Quiero comprar Unas dos volquetas de tierra Hacernos de un árbol Nosotros mismos ¿Estarían dispuestos? Sí Eso Está de ver el día ¿No? Ya, ya Venga otra Venga la bonita 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 Venga acá, vas teniendo el gatito. Yo no sé la gente por qué es tan descomedida. Ya, ya. No, ahora hay que tener cuidado, los tiempos han cambiado, los hombres... Ya no respetan la edad, nada. Ya, se la toma desde abajo. Un joven me dice ayer viéndome que me pongo la más... Carlos, otra vez irá a hacer lo del cisto. Ya. Ya, pasó el fin. Muchas gracias. Un aplauso a los señores. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Gracias.